El presidente del gobierno parroquial de LICAN agradeció a todas las instituciones educativas, barrios y comunidades quienes participaron en las fiestas del carnaval, demostrando la tradición y la cultura que mantiene esta parroquia. Veamos la nota. Pedro Brito, presidente del gobierno parroquial de LICAN, servió sobre la celebración del carnaval en la parroquia con el apoyo de las comunidades, barrios y organizaciones. Siempre hay una convocatoria masiva. Agradecerle a todo mi pueblo de LICAN, a todos los barrios, a todas las comunidades que hoy se han hecho presentes aquí en este desfile. Tener alrededor más o menos de unas 24 comparsas para mí es un orgullo y se ve que la gente tiene el gran honor. También ellos dicen que don Pedro está trabajando y por eso el acompañamiento. Toda la gente se ha volcado a ver aquí lo que es las comparsas y como les digo, agradecer de una manera muy especial a todos los barrios que se han hecho presentes. Esta cultura, nunca se pierda que esta cultura siempre siga aquí en la parroquia de LICAN. Además manifestaron que la parroquia de LICAN posee gastronomía, identidad y tradiciones culturales. Contenta por la acogida que ha tenido la parroquia en este año. Son más de 20 comparsas que están participando, una gran emoción. Y como no invitar a la gente a que sea partícipe de este gran evento. Las fiestas en nuestra parroquia son fiestas muy distinguidas y muy nombradas a nivel de la provincia. LICAN se caracteriza por los carnavales tan alegres, tan solidarios, porque su pueblo, su gente nos invita a festejar de esa forma. También les invitamos, aquí existe una hermosa gastronomía rica, sabrosa, los licaneños. Tenemos la linda fritada, la sabrosa fritada. Y hoy los barrios unidos para festejar el carnaval sanamente. Vamos a la pala, a la fiesta de San Juan, a la fiesta de San Pedro y San Pablo. Informa Inti, Villa y Cuna.